Hola amigos, aquí les traigo un video interesante, el chapucero, un youtuber mexicano famoso, critica públicamente a Lenin Moreno por preferir pagar la deuda externa al FMI, en vez de invertir en salud, aquí el video. En Latinoamérica el peor drama se está registrando sin duda en Ecuador, con una sobresaturación de hospitales, un desbordamiento también de decesos y fallecidos y un gran drama que se ha empezado a revisar. Y mientras todo eso sucede en Ecuador, su presidente Lenin Moreno se olvida de atender esto y ha preferido, escuchen bien, pagar deudas al FMI, a otros países deudas externas y también perseguir políticamente al expresidente Rafael Correa. ¿What? Renovamos toda la tienda del chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO, como los Simpsons. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díguez, en otro video con Toño Villamil y el día de hoy les vamos a contar cómo Ecuador realmente tiene honestamente la brújula perdida. Y es que desde hace unos días, una semana más o menos, se destapó el gran drama allá en Ecuador. En particular en Guayaquil, en donde aparecieron horribles, tremendas imágenes y videos de cómo se estaba desbordando la pandemia en este pequeño país. Muy pobre, pero gobernado por un graño liberal con mano dura. Recordando que recientemente, bueno, hace como tres meses, en Ecuador estalló la bomba, estalló el escándalo ante el llamado paquetazo, porque este señor Lenín Moreno quería imponer, ¿no? Fórmulas, recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, subir impuestos, seguridad y gasolinas, todo lo que siempre hacen los del FMI para recibir una empresa. Al final esto generó un gran movimiento social, salieron los militares, pero salieron los indígenas también y bueno, se frenó un poco el paquetazo, aunque consiguió, inició. O sea, que continuó, se frenó en un momento. Y bueno, esto fue que generó que después en Chile sucedió lo mismo, en Argentina ganara al Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Pero todo inició en Ecuador. Bueno, pues ahora ha trascendido, que en medio de todo este drama gigantesco que se está registrando, ¿no? Curiosamente, para los medios gringos, Ecuador era un gran ejemplo de Latinoamérica para tener la pandemia, increíble que parezca, pero así son los medios gringos. En medio de todo esto, en lugar de que Lenín Moreno se apersone y redirija todos los recursos disponibles en Ecuador para bajar la letalidad de la pandemia allá en este país, ha decidido priorizar, uno, pagar deuda externa con otros países. ¡Wow! O sea, en lugar de salvar a su gente, prefiere pagar deuda a otros países, en particular el FMI, no tiene dinero y el poquito lo tiene, lo están pagando, generando muchas críticas, y después también ha priorizado, en medio de la pandemia, perseguir a su antecesor, a Eduardo Correa. Rafael Correa, perdón, porque está convencido que es este señor Correa el que le está moviendo todo el show allá en Ecuador. Que si no fuera Correa, finalmente no hubiera problemas en Ecuador. Sí, cómo no, pero él está muy convencido en esto. Entonces, lanza una dura cacería contra el expresidente ecuatoriano que, bueno, quiere reelegirse también, obviamente es que le quieren hacer un lulazo, por así decirlo. Pero está pensando en la política, en la elección electoral. Cuando, repito, su gente, su pueblo, está enfrentando, creo que el más grande drama que hemos visto incluso en el mundo. Porque imágenes como la de Ecuador no se ha repetido, ni en Italia, ni en España, ni en Estados Unidos. A pesar de todos los contagios y las muertes que han habido, están, están todos, pero lo que pasa en Ecuador, con tan poquitos contagios y todavía tan poquitas muertes, realmente no son muchas, revela que las cosas se están desbordando. Bueno, esto y más nos va a contar Toño Villamil. Toño, qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, un saludo a los amigos del canal. Bueno, pues la verdad es que Ecuador vive situación difícil, una situación sumamente lamentable. Los medios, las redes sociales se han encargado ya de hacer su trabajo. Todos hemos visto las imágenes impactantes que están llegando de Ecuador. Centenares y centenares de testimonios de personas en torno a la muy difícil situación que ese pequeño país está atravesando. En algún momento se ha llegado a preguntarse por qué Ecuador tiene las tasas más altas de casos y muertos en Sudamérica. Algunos medios estaban escribiendo que esto es una mezcla de distintos componentes. Por ejemplo, se habla de que estos 145 fallecidos y casi 3.500 casos confirmados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se debe, por ejemplo, a el clima, se deben a la desobediencia de la gente, también se debe a que tiene estrechos lazos con España porque hay 422.000 ecuatorianos de los 17 millones que son del Ecuador, que viven en España y viajan constantemente, sobre todo a principios de año. De ahí de que evidentemente que al saltar de Asia a España, a Italia, que tienen un grave problema, los primeros contactos ecuatorianos hayan trasladado inmediatamente este asunto hasta el Ecuador. Se han visto muchas y muchas noticias en torno a la tragedia que vive el Ecuador en estos momentos. El país, el país más afectado en América Latina, sin duda alguna, y en el continente americano, sólo después de Estados Unidos y de Brasil. Obviamente considerando que Estados Unidos y Brasil tienen cientos de millones de habitantes y en el caso de el Ecuador, es un país muy pequeño con un número de habitantes sumamente inferior. Y obviamente que esta situación, pues tiene al mundo entero preocupado por lo que ocurre en las calles de Ecuador. Independientemente de que Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, ha asumido una actitud mezquina porque, por ejemplo, Nicolás Maduro, el venezolano, le estaba ofreciendo ayuda y no la aceptaron. No la aceptaron porque Lenín Moreno tiene un problema político con Maduro. Pero en esta emergencia, pues lo último que podrías pensar entre asuntos políticos, pero no, Lenín Moreno está pensando en política y está pensando de una manera deleznable, una manera reprobada completamente por toda la comunidad. Nos estábamos enterando este lunes, Nacho, de estas noticias, de esto que es un oprobio, que es algo que verdaderamente, que es vergonzoso, inimaginable. O sea, no creíamos, no creemos nadie, que ningún líder en el mundo esté en estos momentos pensando en pagar deuda. Y Lenín Moreno sí. Ya vimos que el año pasado él fue muy entrevista con el Fondo Monetario Internacional, quiso imponer una reforma e hizo una enorme represión de su pueblo. Pero ahora sale con esto. Estaban denunciando a Lenín Moreno por priorizar el pago de deuda externa sobre el hecho de salvar vidas por la pandemia. La denuncia llegó de la Federación Nacional de Abogados de Ecuador ante la Fiscalía Penal Internacional contra el presidente Lenín Moreno y otros funcionarios del gobierno por priorizar el pago de deuda. El abogado Pedro Granja, miembro de esta federación, declaró que el jefe de estado y dirigente de su gabinete los están acusando ellos de presunto delito de exterminio. Granja explicó que ese recurso legal se define como la imposición intencional por parte de un grupo de poder de condiciones de vida que impida a un gran conglomerado humano acceder a comida, medicina, servicios de salud que ponen en riesgo la vida de estas personas. El jurista criticó la posición de Lenín Moreno de usar el dinero que tiene su gobierno para pagar la deuda y no para salvar vidas en el marco de la pandemia que existe en su país. Cuando el gobierno de Lenín tuvo que decidir entre la vida y la deuda, prefirió pagar la deuda. ¿Cuánta falta nos hace ese dinero que pudo haber servido para comprar al menos 10 mil equipos de protección personal? La denuncia alcanza también a la ministra de gobierno, María Paula Romo, y al ministro de finanzas, Richard Martínez. Así como lo estamos viendo, verdaderamente algo sumamente lamentable. Qué actitud de Lenín Moreno reprobable por donde se le busque. Pero no es lo único que está haciendo. Lenín Moreno perdió completamente la dimensión de las cosas. Perdió total y radicalmente la dimensión de lo que está ocurriendo en Ecuador. Pero además está ya salido de la realidad, sustraído completamente de la realidad. Desde que vimos aquella represión de cuando quiso imponer las reformas del FMI a fuerza, se desconectó completamente. Ya antes había roto con Rafael Correa, etcétera. Y toda esa historia de traiciones y de entreguismo a los Estados Unidos. Lenín Moreno fue incluso a la Casa Blanca. Pero ahora sigue siendo política, politizando todo. A él no le interesa que los ecuatorianos tengan un grave asunto en las calles que se esté viendo por todos lados en redes sociales. Y por ejemplo, siguió con su venganza y este martes procesó a Rafael Correa. Se fue con todo contra su archienemigo. A Rafael Correa le sentenciaron a 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado. Así como lo están, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a Correa. La sentencia se dictó dentro del proceso conocido como Casos Sobornos 2012-2016 en una sala de la Corte Nacional de Justicia en Quito, donde los jueces y asistentes pues fueron, iban preparados con mascarilla. La audiencia fue vía, fue teleconferencia desde otros pisos del edificio. Otros 20 funcionarios estaban implicados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, también a Rafael Correa lo inhabilitaron por más de 20 años, 25 años. La condena contempla que no puede participar políticamente 25 años. Rafael Correa, obviamente que una hora antes de la sentencia, Correa, que actualmente vive en Bélgica, ya había anticipado. No tengo la menor duda de que hoy nos van a condenar, dijo el exmandatario. No se han detenido frente a nada, ni ante el terrible tragedia que vivimos, añadió Correa al referirse a esta grave crisis que enfrenta su país. Pues ahí están las cosas. Lenín Moreno, enloquecido. Él pagando deuda, siguiendo a sus adversarios, y que los ecuatorianos se resuelvan como pueda. Él no es asunto, la emergencia no es un asunto de él. Qué pequeño le quedó este presidente al Ecuador, a un hermoso país. Verdaderamente lamentable, lamentable la situación que están viviendo. Nacho, pues estamos al pendiente. Muchas gracias.